¡Suscríbete al canal! 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 Mega Rayquaza Vasura 3 Sube al 15 De golpe Y aprende psíquico 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 Aprende psíquico Aprende psíquico Tío Es Settile Ojo que este tío O sea Este es el Hemos hecho este combate Porque este es el verdadero Líder de gimnasio Gente Este es el verdadero Puto líder de gimnasio Me ha sacado a Entei A Entei Y ahora es Settile Full evolución ahí Tipo Planta Y puede ser Mega Settile Tipo Planta Dragón Como tenga la Mega Me cago en toda su puta madre Ahora mismo es Planta Pura Así que tanto Acoso Como Picotazo Como Picotazo Venidos Mis 3 ataques Tienen por 2 Ahora bien Con esta vida Igual me meten One Set Como tenga algo Tochungo Le voy a meter una cosa Mátalo de una Mátalo de una ¿Uno? No pega 5 veces Rayo Ok Casi tiro el mundo Al suelo Ah no Lo que he dejado Es atrapado Hijo de puta Menos mal que no es Mega Settile Estoy teniendo suerte Porque todos los que podían ser Megas No están siendo Megas De un momento Vale Tiene rayo Podría sacar el Pachiller Super se me pasa Puedo sacar el Jonakles Ahora va a tener Llamarada Va a tener puto V de fuego Llamarada Y su puta madre Va a tener deta Puño fuego ¿Por qué hablo? ¿Por qué? ¿Por qué hablo? Creo que con otro No le mato ¿No? No me das Puño fuego critical Rayo Vale Muy bien Buena la acción De ataques Settile No es como si tuvieras Puño fuego Antiaéreo Mátalo Vale Queda otro Queda otro Jonakles va a subir al 15 Supongo Este es 58 No Y basura 3 tampoco Fungus La pruebo de Amungus Vale Este era el verdadero líder De gimnasio Planta veneno Vamos a Vamos a hacer A meter un giro fuego Y a tomar Pruculo Al final Margarita Es bastante útil Vuelo La seta voladora Ojo con la seta voladora Que actualmente tiene Picotazo venenoso Tiene ataques Que son muy efectivos Contra todo mi puto equipo Brama que no me he quitado Una mierda Porque picotazo venenoso Es una mierda Pero La puta seta Esta asesina Loco Vuelo Al final el puto Stream del Random Lock Se ha ido a A dos horas Ya y pico Y me queda Otro entrenador Por arriba Pero tengo que curar Y así Pues nos podemos quedar Todo el puto día Vale Y tengo al Pipilón Justo en la puta caja Ladybug estaría bien Que tiene un ataque De tipo yolo Ladybug es perfecto Adelante Basura Oh puta mierda ¿Cómo te llamas? Ah no Este le tenía que cambiar El mote Ese era basura Aerochorro El ataque de Lugia El puto ataque de Lugia O sea ¿Qué coño Fueras Todos me van a hacer El predica todo? O sea Todos los putos enemigos Tienen ataques Super efectivos Contra todo lo que tengo Y me van a hacer El predica Todos los cambios Siempre En todo momento O sea ¿Puedo tener peor suerte? Mundo agilito No voy a cambiar Soy más rápido Buena suerte Bien Menos mal Porque Su puta madre Estoy hasta la polla De que hago cambios Y me hacen la predica Y me hacen la predica 283 Casi al 16 Jonaklesa El 15 El Magnemith Ah no me acuerdo A que nivel subía Magneton Y el Magneton Es en zona Con electricidad estática Así que cuando la encontramos Entonces Y Ah Capturamos el Pokémon Y nos defienden Por él Silveon Tipo Hada puro Vale Con la barrera Llama fusión What the fuck Y esta gente Con ataques de legendarios ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo Tiene ataques de legendarios Loco? ¿Por qué todo el mundo Tiene ataques de legendarios? ¿A qué? Meno mal que no me ha quitado mucho Pero yo que sé Todo el mundo Con ataques de legendarios El shock se muere Y Ah Completamos el combate Lo único que Joel Se me va a pasar de nivel Y como no puedo utilizar A Cliffable En el siguiente No puedo utilizarlo Joel se me pasa de nivel El primer Pokémon De la ruta Es Que sea algo bueno Para variar Algo bueno para variar Algo bueno para variar A ver Tengo ya cuatro voladores Esto es volador planta Evoluciona en Jumpluf Ah Tengo ya Cuatro putos Pokémon voladores Tío Este va a ser Sébil ecuatoriano Es que Cliffable ha sido atrapado Dame tu puto barco Y así es como Como cobró el partner Y se compró un barco Ojalá algún día Ojalá Ah Me gusta Voy a pillar la caña Voy a pillar la puta caña Dame la caña Vale Y vamos a tener como siete capturas Un tiro a las pelotas Siempre es bien Sí Me tengo que pegar Vale Ah Con el triángulo Vale El primer Pokémon de rutas Darumaka Ah Se que a T-Rex le gusta mucho Darumaka A mí no me gusta Pero Va a ser un dolor de cojones Vale Tres Capturado Eso es Aquí podemos capturar otra vez Así que Se viene el siguiente Pokémon de la ruta Que va a ser Así que vigente el tiro a las pelotas Si no me sale nada nuevo En como seis o siete capturas Que vamos a hacer Vale Tenemos un ratata Estaría perdido en lo que entonces Estaríamos ya superjodidos Estaría superjodido Vale Ratatilla Que se puede ir a la Vale Entonces Próxima puta mierda De Pokémon Que va a ser una mierda Porque va a ser una mierda Es No es lo que más me gusta De Pokémon Pero es muy bueno No voy a tirar superballs Porque me las estoy guardando Para algo Para algo gordo 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 De verdad Pero este Arkops Va para el equipo principal Dos Tres Catorada Ahí estamos Vale Última oportunidad De ponerle mote Alguien del chat Con este Arkops Ahí está Es buen cóndor El primer Pokémon decente Así que El primer Pokémon De la ruta Tiro las pelotas Todavía en juego Es Que vamos a ir Yendo hasta el fondo Porque tengo que ir De todas formas Esto sí que es treparroca Y este pago Me daba algo Este me daba algo Destello Ok Destello puede ser interesante Enseñárselo a alguien Para bajar la precisión Vale Igual de vuelta Capturo Porque no me está saliendo Combate No sé por qué La pintura No sé qué Que te folle Ah Creo que esto es Después del Líder Después del líder Puedo Puedo El primer Pokémon Derrota Es Joder Qué puta basura Un puto spin Mierda Seca Mierda seca Mira Me voy a cagar En tu puta madre Si no fuera Porque no puedo Capturarlo Pero como pudiera Capturarlo Me iba a cagar En su puta madre Aquí sí que captura No espera Esto es Ciudad Petalia Aquí no capturamos Vale Primer Pokémon Derrota De la ciudad Puto de Petalia De mierda Es un guard De Warshini Y como sea Vale Sé que a T-Rex Le gusta A mí no Vale Pues tenemos Un poco de variedad De tipos Que me falta Algún tipo Lucha Alguna cosita así Interesante El primer Pokémon De la ruta De que no sé cuál es La siguiente Si creo que ponía Es Algo bueno Mega Salamard Vale Vale Malamar Este Pokémon Vale Esto es muy bueno Este Pokémon Podría haber sido Una putada Si me hubiera tocado La ¿Cómo se llama La Prébo? ¿Cómo se llama La Prébo? Porque la Prébo Para evolucionar A Malamar Tienes que Tener la DS Al revés Mientras subes de nivel Y yo claro Aquí no puedo tener La DS Al revés Mientras subes de nivel Se puede hacer Pero es una movida 14 1 2 3 Este va para el equipo Principal Así que si alguien Quiere el mote Que lo vaya pidiendo Siniestro psíquico O sea que acerté 92 bases físicos 68 especial O sea que es un Siniestro físico Psíquico Que va por físico Más que por especial Ok Basura 2 O más conocido Como el Chapo Guzmán Se me pasa Así que va a estar Prohibido Vale Entonces A primer combate Vamos a ver Se vienen Se vienen Estas honda Vale Luchadora Laura Tresafía Tiene uno Y es un Basculin Tipo agua Si recuerdo mal Ya Un Pokémon tipo pez Tipo agua O sea que ya estamos jodidos Porque yo he abierto Con uno tipo fuego A su puta madre Nivel 13 Puedo jugar Igual no tiene Ningún ataque Tipo agua Tumba rocas Si me matas De one shot Fijar blanco Vale Es que no puedo Cambiar de Pokémon Porque todos los demás Están al 16 Se me van a pasar O sea Tiene que ser Darumaka 100% Si hemos tenido mala suerte Y nos ha tocado Un Pokémon tipo agua Justo ahora F Era más rápido que yo Pero a tumba rocas Le baja la velocidad Así que con suerte Critical Critical No Va a tener otro turno Eso es putada Despejar No está atacando Y ahora soy más rápido Que él Así que Tumba rocas De objeto Recuerdo poco Porque siempre me paso Esto como pollo Sin cabeza Justo como quiero hacerlo Yo Falla Recordad que Darumaka tiene La habilidad Hassel En español No me acuerdo Como se llama Que le aumenta El ataque A cambio de Bajar la precisión Con lo cual Esto con Darumaka Va a pasar mucho Vale Tumba rocas Vuelve a fallar Por suerte El basculin este Tiene fijar Blanco y despejar Si tiene más ataques No me los he hecho todavía Y espero que no me los haga Por fin Acierta Darumaka Que me va a subir Al 16 Creo pronto A ver como está 448 El basculin Es que me ha subido El 16 ya de golpe Me ha subido El nivel entero Tío Todavía puede No repartir experiencia No desactivé El repartir experiencia Se me ha pasado El Tyrex Se me ha pasado Scrafty Y todos los demás Han pillado 500 de experiencia Gran Darumaka Fallando todos los ataques Vale Encendemos la luz Esto es facilito Mierda Esto es facilito Hasta aquí Aquí Y aquí Y ahora bien Vamos a Seguir utilizando A Darumaka Porque acaba de subir Al 16 Y sé que Con un combate No me va a subir Al 17 O eso espero Creo que solo queda Queda este Y otro más Antes del líder Así que Voy jodido Se me van a pasar Más de un Pokémon Este tiene Uno Karate Que heavy Quita desafía Y seca Loudred Tipo normal Puro Con Darumaka No tengo ningún ataque Tipo lucha Pero puedo Está el 13 Este me va a subir Yo creo que el nivel Entero también Vamos a hacer Tumba rocas Igualmente Falla Doble equipo No Entre Darumaka Que tiene Hassel Y Loudred Que tiene doble equipo Si no lo mato rápido Vale Pero tiene una llama esfera Con que acepte un tumbo a rocas Aceleramos bastante Como este por ejemplo Vale Le bajamos la velocidad Cometa Draco Ostias Menos mal Que tiene el ataque Disminuido a la mitad Porque si no Me What the fuck Ataque especial Vale Eso he pegado por especial Se me había olvidado Igualmente Tengo que Cambiar Porque si me hace otro Cometa Draco Me ha quitado más de la mitad También podría Tirar una poción Así que vamos a aguantar Hasta que la quemadura Me mata el Loudred Menos mal Que tiene la llama esfera Si no Me mata a todos A Cometa Draco Joder Que hijo de puta Como sea crítico Me mata Como sea crítico Me mata Menos mal Vale Ya tenía el ataque especial Muy bajado Porque Cometa Draco Tiene mucho poder Pero a cambio Te baja el ataque especial Se ha bajado el ataque especial Por dos Así que ahora puedo pegar Sin más Vamos a tirar cualquier cosa Rayo Aurora por ejemplo Y a cierta Justo What Si los he tirado En barracas No jodas A cierta Loudred ha debilitado Menos mal que tenía Llama esfera Porque si no Me hubiera matado Al menos a uno Y Darmanitan Que todavía no se pasa de nivel Pero está a punto Creo que El siguiente entrenador Tengo que usar también A Darmanitan Y se me va a pasar Así que sacaré Alguno más Del equipo No he mirado bien Aquí Y vamos a Al último combate Antes del líder Espero que Que no tenga Tiene dos O sea que se me van a pasar Algunos Tiene Iglebooth Vale Este no da mucha experiencia Tipo hada Y yo soy siniestro Psíquico Vamos a ver si tengo algo Para pegarle No hay gran cosa Pero vamos a empezar Con giro fuego Pero haciendo daño Por turno Y luego le iremos pegando Un poco más Mete bastante igual Cabezazo Ojo Es todo una bola Ahí prepara el cabezazo Defensa de No eso era Era golpe cabeza Lo que estoy diciendo yo Vale pero bueno El giro fuego Le mete bastante Vamos con Por ejemplo Golpe aéreo Y debería caer Porque tiene poca defensa Física Casi Pero Ahí me suelta el cabezazo Y con el giro fuego Ese es Va a caer Si no me da mucha experiencia Puedo hacer el siguiente Pokémon Con Malamar También Con Kundal 99 Torterra Esto me va a dar Bastante experiencia Pero creo que Igual no me Paso todavía Creo que no me paso Ah Torterra Planta puro Si no recuerdo mal Giro fuego Me ha servido Al final bastante Malamar Pero Es que yo creo que Se va a pasar aquí Danza Leteo Ojo Se va a empezar A potenciar Ahí a tope El ataque especial De Torterra Ha aumentado Y la defensa especial Y la velocidad Hostia con Con el ataque Hostia con esa mierda Vamos a meter A beso drenaje Por si acaso tiene algún ataque Muy efectivo A Yo estar a A tope de vida Así que beso drenaje Mientras seguimos pegando Con el giro fuego No quita mucho Pensaba que iba a quitar Un poco más Pero parece Torterra Con potenciación Y demás Tiene mucho Muchas defensas Se sigue potenciando Si llega a pegar Va a ser una putada Así que tengo que matarlo Ya Está demasiado potenciado Giro fuego Debería haberlo metido Con el ataque volado Se sigue potenciando Tengo oportunidad Pero como me haga Un solo ataque Y sea especial Estoy muerto Se está aumentando La defensa especial Así que voy a atacar Con físico Lo malo es que es muy rápido Golpe aéreo Conjuro Se sigue potenciando Se previene Los ataques críticos Pero ya está muerto Menos mal Que el Torterra No me ha atacado Porque tenía Potenciado ataque especial Defensa especial Y velocidad bastante Mal amarse Me pasa Fue putada De entrenar tanto No lo vamos a tener disponible Para el líder del gimnasio Para Marcial Estar al borde de morir Siempre es interesante Exactamente Exactamente Porque hace que Que el reto sea Mucho más Emocionante Digamos ¿Quieres desafiarme? Me la suda Vamos a pasar esto Con Turbo Rápidamente Vale Y esto lo quitamos Quitamos el Turbo Líder Marcial Te desafía Vamos a ver Que saca Audino Vale Tipo Creo que era Normal Psíquico O Hada Psíquico No recuerdo bien O Normal Hada No recuerdo bien El tipo de Audino Y eso que Audino si que lo conozco F Vale Vamos a empezar con sorpresa Vamos a hacer la estrategia Del hijo de puta Que al final El nombre Que ni pinta What? Tarjeta roja Que hijo de puta What? Me ha hecho Blind Counter Con el Ha retrocedido Y no puede lanzar Ningún ataque Porque le he hecho Sorpresa O sea He planteado Una estrategia Para joderle A su primer Pokémon Y el Random Lock Que posibilidades había De esto gente Y el Random Lock Ha hecho Que tenga Tarjeta roja Que al atacar What? Me acaba de joder Toda la Estrategia Que hijo Que hijo de puta O sea Lo que molan Los Random Lock Gente Vale Vamos a hacer Picadura Si era Psíquico Era Creo que era Normal Hada O lo se Pero si fuera Por lo que sea Psíquico Que no lo es Con picadura La quitaría Bastante Pues nada Pegar a Edru Con Kundal Me ha jodido Toda la estrategia El hijo de puta Me ha jodido Normal puro Ok Me ha jodido Toda la estrategia Que cabronazo Vale Ya Picadura Sé que no lleva Vaya Para picársela Así que hoja afilada Vamos a ver Si le he metido Bastante Porque Audino Es bastante defensor Tengo entendido Mimético No Soy volador roca Bueno Va a ser neutro Pero Ha aprendido Debería ser neutro Porque soy volador roca Pero que hijo de puta El Audino Esto es tremendo Hijo de puta Va a ser Poco efectivo Ese ataque planta Que me ha robado Danza pétalo Tenía otro ataque planta Aparte de Del que me ha robado Así que el cambio Es Kriplum Le hacemos la Predic Y le vamos a pegar Con puño de drenaje También puedo hacer Un reducción Vamos a hacer una cosa El Sevil es muy bueno Porque ahora Sé que Audino Tiene Mimético Con lo cual Tiene dos ataques planta Con el Danza pétalo Y no he visto nada más Si me tiro seis reducciones Con este Audino Que no me va a quitar Absolutamente nada Luego le tiro puño de drenaje Sevil es el Pokémon Perfecto para este gimnasio Sevil con la polla Fuera en Marsensef Y en el Random Lock Es la polla El Sevil aquí Es la polla O sea Reducción Con los ataques Que tenía Audino No me puede hacer nada Aunque me golpeé Super poción Puta mierda Super poción Me da igual Porque ahora no tiene Super poción Para su segundo Pokémon Y yo tengo Tres reducciones tiradas Así que Puño de drenaje Que encima es muy efectivo Si por lo que sea Me consigue impactar Me lo voy a curar igual Golpe crítico Danza caos Pero no me puedes dar Porque soy demasiado rápido Onda volteo Y vamos a ver El siguiente Pokémon Del líder marcial Para el cual Yo ya tengo La evasión super subida Así que es prácticamente Imposible que pierda Sevil gana 1170 de experiencia Me va a subir al 18 De golpe O al 19 Sevil que me sube al 18 Aquí debía haber activado El repartir experiencia Porque hubieran subido Todos un huevo Sevil que sube al 18 Sevil que casi sube al 19 También Arkeops Que sube al 17 El hijo de puta El Bivilon Que sube al 17 A ver si aprende algo Porque no puede pegar Rueda a fuego Ojo Que Bivilon Pega por especial Y rueda a fuego Creo que No, creo que era físico Me cago en dios Prefiero El setup que tiene Ahora mismo Prefiero el setup Que tiene ahora mismo Vale Segundo Pokémon Del líder marcial Es Stardew O sea que Tengo ventaja de tipo No tengo ningún ataque Tipo planta Pero si que tengo Onda voltio Y es imposible Que me vaya a acertar Bueno, no es imposible Pero tengo reducción Tirado por 3 O sea Cannon Ojo Ojo que me acierta Justo digo Que es imposible Que me acierte Y me acierta el cabrón No me ha quitado mucho Así que Onda voltio Y esto está Completamente ganado El Sevil Que tiene ataques efectivos Contra sus 2 Pokémon Y además Reducción Y además No tiene nada efectivo Contra mí El Sevil es el Pokémon Perfecto Para este combate Tiramos el último Onda voltio Que es un ataque Que no puede fallar Y Estadio al pozo Conseguimos la segunda medalla Ya yo tengo Mis medallas de canta Las tengo por ahí Así que Debería Debería pillarlas O sea me perdieron La medalla roca Y la medalla agua Pero El resto las tengo por ahí Para ir poniéndome medallas En el precio más originales Además Vale Ganamos la segunda medalla Ganamos al líder marcial Sé que Bueno La medalla que yo tengo Son de primera generación Estas son muy diferentes Pero Conseguimos el reto Y ganamos una vida Por superar el gimnasio Ganamos una vida Por superar el gimnasio Y me da Corpulencia A una MT Que estaremos viendo A ver si la utilizamos Y demás De momento La MT de tumbas rocas Me ha sido bastante útil ¡Suscríbete al canal!